Cinco cosas más que puede que no supieses sobre Ron Solvay. Uno, la relación entre Marcus Luttrell y Mark Wahlberg. Más allá del tamaño de cada uno, porque si yo mido 1,93, Marcus Luttrell está en el 1,98 y Mark Wahlberg en el 1,76, la relación entre estos dos elementos que se conocieron durante el rodaje de la película no fue muy buena. A Marcus Luttrell no le gustó que Mark Wahlberg intentase imitar su acento tejano, de hecho le aconsejó que dejase de hacerlo. Y Mark Wahlberg tampoco es que hiciera muchas mías, porque en una entrevista reconoció que ni siquiera se había leído el libro de Marcus Luttrell y que toda su actuación la basó en el propio guión que hicieron de la película. Dos, el USMC y el Navy Sea. El USMC recibió todas las llamadas de auxilio que hicieron los Seals desde la montaña. De hecho, tenían un equipo de QRF compuesto por cinco Black Hawks con 20 soldados listos para salir al rescate, pero tuvieron que esperar hasta que los Seals estuviesen listos y diesen luz verde a la operación para poder salir al rescate. Punto 3. ¿Afganistán o Nuevo México? La película está ambientada en Afganistán, pero el rodaje de la parte de las montañas tuvo lugar en Nuevo México. Por eso podemos ver animales que no existen en Afganistán pero sí aparecen en la película, como por ejemplo la borraca azul que suena cuando han caído de la montaña y se ha quedado todo en silencio, o la serpiente de Cascabel que aparece delante de Mark Warver en otro de los saltos y que ni siquiera es oriunda de Nuevo México en un caso de la borraca, es que esto es puro dramatismo. Punto 4. ¿RPG o misil antiaéreo? Durante el rescate en la película vemos como un RPG se cuela por la parte de atrás de un Shinnok, reventándolo por la mitad y acabando con todos los refuerzos que iban a socorrerlos. Sin embargo, Robin Hill en su libro nos habla de que en la comunidad de fuerzas especiales ya se rumoreaba o había información tangible sobre que en la zona había unidades con misiles antiaéreos y que fue eso lo que derribó el helicóptero y casi derriba al segundo Shinnok. Realmente el informe oficial dice que fueron RPGs, pero quién sabe si dentro de un tiempo acaban desmintiéndolo. Punto 5. ¿El rescate de Luttre? ¿Cómo lo encontraron? En la película dejaron de entrever que fue por la información que provee el anciano de la tribu a la base americana más cercana. Sin embargo, en el libro Luttre nos cuenta que cuando él preguntó al equipo de rescate cómo lo habían encontrado, le contestaron que fue por la baliza de emergencia que había activado en su radio. ¿Qué más curiosidades conoces tú? ¿La del parche con la bandera de Texas de Luttre? ¿La de la presencia de los marines en esta operación? ¿La del ruido que hacen las armas silenciadas o no durante la película? ¡Déjanoslo en comentarios! ¡Déjanoslo en comentarios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!